Así es la vida, maravillosa, a veces negra, a veces color rosa Así es la vida, acarandosa Y vaina te pica, te salta y te vaina y te jodienta Tinta, acorde Matrimonio africano Esclavo de un español, lo cogió de una vez Él le daba muy maltrato, y a su negra le pegó Pero allí se revendió el negro, cuando como venganzaba su amor Se escucha en la vuelta, no le pega la negra 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 Y todavía se escucha en la vuelta No le pega la negra Y el español porque la arma negra No le pega la negra No, 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 no le pega No le pega la negra Que ya se siente No le pega la negra No, 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 no Pero que no, 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 no No le pegue, no le pegue a nada, yo de avión se escucho en la verja, no le pegue a nada. Ay, la meto en la playa negra, no le pegue a nada, no le pegue a nada. No le pegue a nada, no le pegue a nada, no le pegue a nada, no le pegue a nada. No, no, no.